Hoy decíamos que ante el escrito de la Fiscalía, este escrito de acusación ante los compañeros José María Jové, Luis Salvador y Natalia Garriga, evidentemente es un día duro, es un día de rabia, es un día de indignación, pero también es un día de reafirmarnos en lo que somos, en lo que defendemos, en lo que hemos hecho y en lo que queremos seguir haciendo. Hoy vemos otro golpe a la democracia, otro golpe por parte de la justicia española a la democracia, a los cambios legislativos de la democracia y sobre todo un golpe a lo que fue y supuso el referéndum del 1 de octubre, porque hoy empieza este camino hacia la persecución estrictamente y explícitamente del referéndum del 1 de octubre, porque se acusan directamente aquellos que fueron los arquitectos, los líderes, los que hicieron posible este ejemplo de democracia, este ejemplo de poner las urnas al servicio de la ciudadanía y el que fue también un ejemplo de desafiar al Estado. Esto es lo que fue el 1 de octubre, hoy vemos ante este escrito de Fiscalía de acusación, vemos cómo empieza este juicio al referéndum, este juicio contra el referéndum del 1 de octubre.